Hoy vamos a preparar un delicioso pan esponja receta de 6 huevos en un paso a paso para un exitoso pastel 3 leches, ahora mismo empezamos. Vamos a precalentar el horno 350 Fahrenheit o su equivalente, preparamos los moldes ahora. En esta receta utilizaremos un molde de 10 pulgadas 25 centímetros al cual vamos a agregar spray antiadherente solamente en la base y colocamos un círculo de papel pergamino previamente recortado. Listo nuestro molde, vamos a preparar la mezcla, los ingredientes los encontrarás en la cajita de descripción. Vamos a cernir una taza, un cuarto de harina todo uso, a la cual vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear. ¿Por qué cernir la harina? ¿Utilizas harina todo uso? Vamos a cernir de 2 a 3 veces. Harina para pastel por ejemplo como esta cerniremos una vez. Cernir te permite que el pan esté mucho más esponjoso y también para retirar grumos secos como este. Ahora vamos a integrar y nuestra mezcla de secos listos. Y aquí tenemos 6 huevos a temperatura ambiente, vamos a agregar 3 cuartas tazas de azúcar y vamos a llevar a batir a la velocidad máxima de tu batidora. No necesitas hacer esta batidora, con una batidora de mano perfectamente puedes preparar la mezcla. Cuenta una leyenda que los huevos a temperatura ambiente le dan más volumen a la mezcla. Y tú, cuéntame tu experiencia, ¿qué piensas acerca de esto? Déjame tu comentario. Después de unos minutos de estar batiendo la mezcla, la consistencia y el color ha cambiado un poco. Aquí te muestro cuál es el antes y el ahora. La mezcla está ganando un poco de volumen. Déjame mostrarte, vamos a detener la batidora. Para que tu pan esponja eleve y además absorba muy bien la mezcla de 3 leches, esta debe ser la consistencia. La mezcla ha ganado volumen como observas y tiene una consistencia espesa. Lista para ser utilizada y aquí un ejemplo. En esta mezcla te voy a mostrar para que observes la consistencia. Observa muy bien el batidor de globo, la consistencia parece lista, pero la mezcla está un tanto líquida. Y en este punto agregamos los ingredientes secos, el pan esponja quedará apelmazado. El pan no va a elevar y no absorberá la mezcla 3 leches. Y ahora con este ejemplo regresamos a la mezcla que te mostraba. Una excelente consistencia. Formas figuras, formas letras y en este punto obtenemos lo que se conoce como punto de listón o punto de letra. Esta consistencia es perfecta y tu pan esponja será todo un éxito garantizado con esta consistencia. Ahora vamos a colocar la batidora en modo envolvente y con toda confianza vamos a agregar nuestros ingredientes secos. A esta mezcla le puedes agregar el concentrado o esencia de tu preferencia. Yo aquí agrego una cucharada sopera de mantequilla sabor vainilla. Y seguimos agregando nuestros ingredientes secos. En este pan esponja agregaré aceite de canola. Aquí estoy agregando cucharada sopera número 1 y seguimos agregando ingredientes secos. Cucharada sopera de aceite número 2. El aceite es opcional también puede sustituir perfectamente con mantequilla derretida. Estoy utilizando aceite de canola pero tú puedes elegir el aceite de tu preferencia. Y aquí terminamos de agregar nuestros ingredientes secos. Una vez apenas integrados inmediatamente detengo esta batidora. No quiero que esta mezcla pierda volumen. Ahora solamente me voy a ayudar del batidor de globo para raspar el fondo y verificar que la harina se encuentre muy bien integrada. Esto perfectamente también lo puedes hacer utilizando una espátula envolviendo de esta forma lo más ligero posible. Es muy importante inmediatamente llevar la mezcla a tu molde y de ahí a nuestro horno. Esta mezcla transcurre el tiempo y pierde volumen. Ahora nuestro horno está listo. Recuerda que los tiempos son muy variables de los hornos. En mi horno 40 minutos son suficientes. Vas a insertar un palillo en el centro y si este palillo está completamente seco este pan está listo. Lo vamos a retirar inmediatamente del horno y lo vamos a dejar enfriar antes de desmoldar. Para preparar un pastel tres leches yo preparo dos recetas. En este vídeo solamente te estoy compartiendo una receta. Una vez frío nuestro pan lo vamos a desmoldar pero antes vamos a recortar esa cascarilla que es muy característico que se le forme al pan esponja. Y después de recortar esa capa vamos a insertar a las orillas un cuchillo y de esta forma vamos a desmoldar súper fácil. Colocaremos plástico y regresaremos al molde. Mezcla cuatro leches, una lata de leche evaporada, una lata de media crema, un cuarto de leche condensada, media taza de crema para batir. Opcional agregaremos una cucharada sopera de concentrado de vainilla. Vamos a mezclar e integrar perfectamente muy bien y tenemos lista nuestra cremosa y deliciosa mezcla cuatro leches. Y ahora vamos con el enlechado. Punto número uno siempre vas a iniciar a colocar la leche a las orillas. Recuerda que estas orillas se resecan bastante cuando este pan se encuentra en cocción en el horno. Y después vamos a distribuir tratando de que el pan esté completamente cubierto de leche. Procura que quede muy bien distribuida esta mezcla. Para esta receta de seis huevos y para este molde de 10 pulgadas estoy agregando dos tazas y media de leche. Ya dependiendo de cómo quieres que quede este pan con esta cantidad quedó bastante mojado. Aquí estoy realizando una prueba presionando ligeramente con los dedos para verificar que este pan se encuentre bastante mojado. Ahora cubrimos con plástico y llevaremos a refrigeración. Y así ha quedado este delicioso pan esponja receta de seis huevos. Espero que esta receta sea bastante útil para ti. Por favor ayúdanos a crecer compartiendo este vídeo. Muchísimas gracias. Me despido dándote las gracias totales. Cuídate mucho. Si Dios quiere nos vemos en un próximo vídeo. Verdaderamente agradezco cada uno de los comentarios que aquí me dejan. Sobre todo esas grandes bendiciones. Gracias totales. Te invitamos a nuestra página de Facebook. Búscanos como la cocinita de Kimberly. Etiquétanos si has preparado alguna de nuestras recetas. Gracias.